Voy a dejar aquí al Pastor Miguel Verdomo, que nos va a predicar la Palabra del Señor. Jesús, gracias. Gracias, Pastor. Bendiga una vez más. Saludar en esta hora una vez más. No hay duda que la presencia del Señor está con nosotros. Saludar en esta hora una vez más. Un pasaje muy conocido de las Escrituras, vamos a leer en esta tarde. Evangelio según San Marcos, capítulo número 22. Perdón, capítulo número 8. Para ver si algunos estaban ya buscando. San Marcos tiene hasta el 16. San Marcos, capítulo número 8, verso 22 al 26. Gloria al Señor. Cuando lo tengan dicen un fuerte amén. Así que despierte al que está dormido al lado suyo, ¿verdad? Amén. ¿Lo tienen? Dice la Palabra del Señor. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Tenga la oportunidad de sentarse, hermanos, en esta preciosa tarde. El contexto de este pasaje nos habla, hermanos, acerca de cómo el Señor había alimentado a cuatro mil personas, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Obviamente una cantidad mucho más grande de cuatro mil personas, las que el Señor había alimentado. A raíz de este evento y viendo los judíos, la popularidad que el Señor Jesucristo estaba teniendo. Llegan a él y le preguntan y le dicen, queremos que nos des una señal. El Señor se niega a darles una señal. Pero resulta ser que después de todos estos incidentes, el Señor escucha a sus discípulos. Se resulta que van hacia la ciudad de Bethsaida y el Señor escucha que los discípulos no llevaron pan y no había que comer. Se imagina, el Señor acababa de alimentar a cuatro mil personas y hoy preocupados porque doce, trece personas no tienen que comer. Entonces el Señor les dice, bueno, ¿y ustedes en quién han creído o qué están pensando acerca de mí? Y el Señor, allí particularmente, el Señor les dice a ellos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Porque estos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Están hablando de la visitación, lo que Dios había hecho, estaba visitando su pueblo a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es curioso que el evangelista Marcos sitúa en ese contexto la sanidad de este hombre leproso, perdón, ciego. Dice el pasaje que hemos leído, el verso que hemos leído, vino luego a Bethsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Me llama la atención el hecho de que este hombre ciego, contrario a muchas personas a las cuales el Señor sanó, No toma él la iniciativa de pedirle al Señor por su sanidad, sino que son otros individuos que lo llevan al Señor. Le dicen, Señor, este ciego te pedimos que lo sanes, te rogamos que lo sanes. Otros ciegos habían salido en el camino y le gritaban al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname porque estoy enfermo. Gente que sabía de que el Señor tenía poder para obrar, se le aparecía en el camino y le gritaban y suplicaban que el Señor hiciera una obra en su cuerpo. Pero hermanos amados y hermanas, en esta ocasión son unos amigos los que llevan a este hombre y le suplican al Señor por él. La Biblia no dice que el hombre era mudo, o sea, él podía hablar, pero otros hablaron por él. Amén, gloria a Dios por aquellos que siempre están intercediendo por nosotros, gloria a Dios por aquellas madres que siempre están intercediendo por sus hijos, gloria a Dios por aquella esposa que siempre está intercediendo por su esposo, gloria a Dios por aquellos amigos que te invitan a venir a la iglesia, están interesados en tu salvación. Amén, 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 están otro se interesó porque nosotros de nosotros mismos no podíamos hacer nada. Amén, cuando, cuando el hombre pecó dice la palabra del Señor que el hombre va y se esconde y es Dios quien toma la iniciativa y va en busca de Adán que ha pecado. Porque el hombre de sí no reconoce su error, no reconoce su pecado Que bueno fuera que el hombre pecara delante de Dios y dijera bueno es pecado delante del Señor Y buscar el perdón y la misericordia de Dios pero generalmente no es así Alguien peca, falla hermano y empieza a echarle la culpa que él pasa Que los consejos, que los líderes de la iglesia y empieza a excusarse en otra gente Pero nunca se toma su propia responsabilidad Entonces este hombre son otros amigos los que lo llevan y le ruegan al Señor para que lo sane Y hay dos aspectos que yo quiero señalar que me llaman la atención de este pasaje En el trato del Señor con este ciego Lo primero es que cuando el Señor atiende la invitación de estos hombres Para que el Señor trate a este ciego Lo primero que él hace dice el verso 23 Entonces tomándole de la mano al ciego le sacó de la aldea Lo primero que me llama la atención a mí de este pasaje Es que el Señor saca al ciego de la aldea Amén Lo sacó de la aldea Si usted lee comentarios bíblicos hermanos a lo mejor va a encontrar algún comentarista Los teólogos van a decirle Bueno la razón por la cual el Señor sacó a este ciego de la aldea Fue para evitar tener publicidad Se imagina el Señor siempre estaba rodeado de gente Los discípulos estaban allí Los amigos del hombre estaban allí Y entonces el Señor obraba en la vida de aquel hombre Entonces al final del pasaje que leímos dice Y lo envió a casa diciendo no entre a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea O sea al parecer como que el Señor quería que este hecho no se divulgara Que su fama no se divulgara Entonces los estudiosos le van a decir Usted es razón una de las posibles razones por las cuales el Señor lo salcó de la aldea Otra posible razón sería de que el Señor sabía muy bien Que este hombre no había, no miraba Pero de repente imagínese usted cuando usted está acostado Está bien dormido Y alguien entra a su habitación y enciende la luz ¿Cómo siente usted hermano cuando abre los ojos? ¿Verdad que se siente bien feo? Ahora imagínese este hombre ciego por saber cuántos años No dice que era ciego en nacimiento La verdad que el hombre estaba ciego Imagínese ahora de repente este hombre abre los ojos Y ve a toda la gente Entonces los comentaristas le van a decir A lo mejor este hombre Dios lo sacó de la aldea Para que por salud de él Para que cuando la vista fuera restablecida Entonces no tuviera problema Eso son las digamos las posibles Respuestas que los teólogos Que los estudiosos pueden dar Yo soy aprendiz de la palabra Yo estoy estudiando la palabra del Señor Y en mi teología de aprendiz En mi teología casera Yo puedo pensar que había otra razón Por la cual el Señor lo sacó de la aldea El Señor sacó según mi criterio Esto no es según los teólogos Este me responsabilizo por eso El Señor lo sacó de la aldea Hermanos para sacarlo de su zona de confort Usted sabe Que la gente que tiene esas capacidades especiales Como la ceguera Desarrollan hermanos Unos sentidos extraordinarios Nosotros fuimos vecinos De un Señor cieguito Si alguien aquí de Metapán El Salvador Don Vicente Peraz El Señor Enfrente de la iglesia del templo Nosotros vivíamos en la casa Y en frente del templo El Señor tenía Una empresa Que fabricaba tubos Pero hace muchos años Él ya murió Pero hacía muchos años atrás Él se metió a un pozo Buscando agua Y encontró una roca Y le puso dinamita Y cuando puso la dinamita No alcanzó a salir Y le dañó sus brazos Tenía un brazo cortado Y le dañó su vista Pero ese hombre Cualquiera que lo viera Pensaba que ese hombre Estaba fingiendo que era ciego Él vivía como a tres cuadras De la De la empresa Que tenía Tubería Y él iba caminando Siempre iba silbando Con su bastón Y él sabía Donde llegaba una calle Tenía que cruzar La calle Esperaba que no viniera Ningún carro Cruzaba Y tranquilamente Él sabía Sabía donde tenía Que doblar a la izquierda Para seguir caminando Llegaba a la tubería Tú eres Los empleados Le estaban haciendo Una pared Y don Vicente Empieza a tocar Y dice Esta pared Está desplomada Bótenla Y vuélvanla a hacer Y el ciego O sea Desarrollan Unas capacidades Usted visita A una persona No vidente En su casa Y él sabe A cuantos pasos De su cama Está el baño Él sabe A cuantos pasos De su cama Está el sofá Donde siempre Se siente Ahora imaginémonos Este ciego En la aldea De Bethsaida Él sabía Que salía De su casa Daba 30 pasos Y 30 pasos De su casa Ahí estaba La tienda De la niña Conchita Donde iba A comprar El pan Amén Salía de la tienda Daba 30 pasos Se iba Para su casa Sabía Donde había Dejado La olla Para conocer El café Y sabía Todo Él tenía Todo Bajo Control En la aldea Entonces Jesús dice Lo voy a sacar De donde Tiene las cosas En su En su control Amén Porque bueno Es cuando Nosotros Seguimos Al Señor Y tenemos Todo bajo Control Hermanos Usted viene Aquí Y tiene Su puesto Para toda La semana Ya controlado Usted viene Aquí Y sabe Que el día De mañana Va a ir A su trabajo Sale De la iglesia Da 30 pasos Y allá El día De mañana Va a estar En su Trabajo Fijamente Tranquilo Pero Es cuando No sabemos Qué hacer Cuando nos Encontramos En un lugar Donde Hermanos No sabemos Qué va a pasar No sabemos Qué va a hacer De nosotros Entonces El Señor Saca A este Ciego De su Desde su Forma Habitual De vida Y yo creo Hermanos Amados Que el Señor Está llamando Hoy A su iglesia Para salir De su Forma De comodidad En la cual La iglesia Se encuentra Porque la iglesia Hablemos Claro Hablábamos Hoy Al almuerzo Con el pastor La iglesia Y esto No es sólo A la iglesia Allá Nosotros Es en todos Los lugares La iglesia Se ha Acomodado Al igual Que ciego Sabe Venimos A la iglesia Al templo Sabemos Que pasa Alguien Empieza Suavecito A cantar Unos Cantos Después Pasa Alguien Una lectura Bíblica Ora Seguimos Cantando Pasa Alguien Ora Por las Ofrendas Ofrendamos Todos Y luego Adoramos Un momento Viene La predicación Nos vamos Para la casa Y habitualmente Eso es todo Lo que hacemos Domingo Tras domingo Cada vez Que venimos Pero que tal Si un día El Señor Nos saca De control Amén Del confort Muchos De ustedes Aún vienen A la iglesia Y dicen El culto Empieza A las 5 De la tarde Espérame A las 7 Ya voy A llegar Porque saben Que el culto Exactamente A las 7 De la noche Se va A terminar Pero que tal Si el Señor Nos saca De nuestra Forma De control Que ya Tenemos Y de nuestro Confort Amén Y dice el Señor Hoy los voy A sacar Fuera de la aldea Y de aquí No se van Hasta que sean Llenos De mi presencia Hasta que sean Llenos Del Espíritu Santo Voy a derramar De mi espíritu Sobre ustedes Y los voy A hacer Que hablen Lenguas Que batan Las manos Que adoren Al Señor Y que estén Aquí Y va a llegar Las 8 De la noche Las 9 De la noche Y a los que Le dijeron Que lo esperaban Allá van a estar Esperando Porque aquí Hay un derramamiento Del Espíritu De Dios Una gloria Que no se puede Detener Amén Yo no sé Si a ustedes Les gustaría Eso hermanos Pero el Señor Hermanos Está viendo Cómo estamos De cómodos La comodidad La comodidad Dice El diccionario Que es Todo aquello Que nosotros Necesitamos Para estar A gusto Amén Yo les pregunto A ustedes Se sienten A gusto Dentro De la iglesia ¿Cuántos Se sienten A gusto Dentro De la iglesia? Ah Es que si Estamos a gusto Estamos cómodos Amén Pero gloria A Dios Por aquellos Que no dijeron Amén Que no están Dentro De la iglesia Porque vuelven A ver Hacia atrás Hay bancas Que necesitan Ser llenadas Amén Aquí faltan Mis hijos Aquí faltan Mis padres Aquí faltan Mis familiares Aquí falta Gente que venga A adorar A Dios Juntamente Con nosotros Hace falta No estamos A gusto Hay veces Que a mí Me encanta Pero mi esposa Me trata de regañar ¿A quiénes Lo regaña La esposa? Mi esposa Me trata de regañar En ocasiones Y me dice Es que usted Nunca está A gusto Va saliendo De una Y se mete A otra No ha salido De una cosa Y se mete A otra cosa Hermano Es que Dios No nos llamó A estar Cómodos Amén A la gente Estudie bien La palabra De Dios Y a la gente Que Dios Ha llamado Amados hermanos Siempre Dios Les ha pedido Que dejen algo Que dejen su comodidad Empecemos Por Abraham Abraham Al igual que el ciego Estaba bien Cómodo En Ur de los Caldeos Allí vivía Abraham Sabía que Allí estaba La iglesita Donde adoraban A los dioses A los ídolos Que sus padres Siempre habían adorado Él llegaba Ahí Les pregunto Incienso A sus dioses Y todo Y estaba ahí Y el tipo Tenía plata El hombre Era rico En gran manera Pero un día Se mete a ser Amigo de Dios Amén Se mete a ser Amigo de Dios Él era un Inconforme Él dijo Estos dioses De los De aquí De los Caldeos Estos dioses De aquí De Ur Estos dioses No demandan Nada Los dioses De las naciones No demandan Nada De sus seguidores Usted puede Adorarles A ellos Como andan Y ellos No le piden Absolutamente Nada A cambio Pero el Dios Que usted Dió Servir Es un Dios Que demanda De aquellos Que le sirve Que le vivan Para Él Amén Que vivan Para Él Así que Hermanos Amados Abraham Está allí En la ciudad De Ur Tranquilo Pero de repente Dios le dice Deja A tu familia Deja Deja a tu Parentena Y vete A la ciudad Que yo Te mostraré Lo sacó De su comodidad Lo sacó De su confort Creo que hay Personas aquí A las cuales Dios quiere Sacar esta tarde De su confort De su comodidad Dios sacó Dios sacó A Abraham De su conformidad De su forma De confort Hermanos Cuando Dios Llama a Pedro Pedro era un experto En la pesca El trabajo De Pedro Era la pesca Y el tipo Estaba hecho Hermano La mejor barca Era la de Pedro Pedro dirigía Gente allí En la pesca Hermano Era un tremendo Empresario En el ámbito De la pesca Pero un día Cristo Jesús Se para Y le dice Deja esas redes Ya no siga Tirando esas redes En el mar Vente detrás De mí Y yo te voy A ser Pescador De hombres Yo no sé Si están Entendiendo Alguien Me está Entendiendo En esta tarde Diga Dios Dígame 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 Yo siento La presencia De Dios Esta tarde Aquí entre Nosotros Que Dios Está hablando A alguien Esta tarde Aquí Aleluya Así que El Señor Saca al ciego De su forma De confort Lo saca De la aldea Lo toma De la mano Y lo segundo Que me llama La atención La manera Rara Que el Señor Utilizó Para sanarlo Es más En todo Lo que llevamos Hasta Marcos Ahí capítulo 8 del relato Es el primer Milagro Que se hace De manera Gradual Yo les Pregunto ¿Acaso No tenía Poder El Señor Para De una Sola Vez Es más La gente Que lo Trajo A él Le viene Y le dice Y hasta Lo condicionan Y le dice Te traemos Este ciego El ciego Se arrodilla Y le Tócalo Ora por Él Y el Que reciba Sanidad Porque la Gente Está acostumbrada Además Hasta la Gente del Mundo Sabe Cómo Son Nuestros Cultos Cómo Oramos Por los Por los Enfermos Los mismos Versículos Hermano Hay tantos Hignos Bonitos Y los mismos Tres Hignos Estamos Cantando Siempre Nosotros Todavía Usamos El Hignario Y el Hignario Tiene 360 Hignos Y siempre Me hirió El pecado Fui a la Cruz Este Los mismos Tres Hignos Estamos Cantando Siempre Tantos Coros Bonitos Y los Mismos Cantamos Y esto Hasta la Gente del Mundo Lo sabe Como decía Un amigo Por allá Y hoy No van A cantar Los Coros Tristes Por decir Cantar Los coros De Adoración Imagínense Ellos Sabían Que Cantaban Los Coros De Adoración Y hoy No van A cantar Los Coros Tristes Los Coros De Adoración Porque Bien Saben Que En Un culto Hay Coros Alegres Y Coros Calmaditos De Adoración Entonces Estos Individuos Llegaron Al Señor Aquí Te Lo Traemos Tócalo Pero Jesús Dijo A Mi Nadie Me Manda Yo Hago Las Cosas Como A Me Da La Gana Amén Yo Hago Las Cosas Como Como Yo Quiero Note Usted Que Muchas Veces Nosotros Le Pedimos Al Señor Y Queremos Que El Señor Haga Las Cosas Como Nosotros Nos Place Como Nosotros Queremos Que Las Cosas Sucedan Entonces Ellos Van Y Le Dicen Queremos Que Los Que Lo Toques Y Que Lo San Así Que El Señor Lo Sana De Manera Gradual Lo Sacó De La Aldea Y Dice La Palabra Y Puso Las Manos Encima Y Le Preguntó A Perdón Lo Sacó Fuera De La Aldea Y Escupió En Sus Ojos Esto Es Lo Raro Escupió En Sus Ojos Y Cualquiera De Los Que Están Aquí Yo Ya Le Vi La La Cara Y La Presión En El Rostro De Algunos Dios Que Como Eso Escupió Una Manera No No Muy Saludable Si Usted Era Donde El Pastor Y Imaginen Que El Pastor Le Escupa Yo Que Hoy En Día Lo Demanda Lo Demanda Pero Sabe Que Hermanos Esta Era Una Manera Y Usted Lo Hace No Me Va Decir Que No Lo Hace El Usar La Saliva O Pensar Que La Saliva Tiene Poderes Sobrenaturales Eso Es Antiquísimo Quienes Trabajan En La Construcción Aquí De Jem Cuántos Se Han Dado Un Golpe En El Dedo Con El Martillo Que Hace Usted Cuando Se Da Un Golpe Con El Martillo Se Mete El Dedo Se Lo Mete En La Len Amé Y Las Madres De Familias Abuelitas Digan Amén Las Abuelitas Esta Tarde Amén Gloria al Señor Por Las Abuelitas Amé El Hijo El Nieto Le Dejan Cuidando El Nieto Abuelita Miren Me Pico Un Mosquito Viene La Abuelita No Tiene Vipaporu No Tiene Una Pomada No Tiene Nada Y El Nieto Dice Abuelita Ya Estoy Sano Tu Saliva Me Me Sanó Alabe Al Señor Esta Tarde Hermanos Entonces Jesús Usa Eso La Saliva Escupe Sobre Sobre El Rostro De Sobre Los Ojos Y Ahora Pone Sus Manos Y Le Pregunta Si Veía Algo Amén El Mirando Dijo Veo Los Hombres Como Árboles Pero Los Veo Que Andan Mire Allí Está La Allí Está La Esencia De Lo De Porque El Señor Quiso Hacerlo Así De Manera Gradual Quien Le Pidió Al Señor Que Orara Por Él Y Que Recibiera Sanidad Los Amigos Hasta Este Momento El Ciego Interviene Y Le Si Veo Los Hombres Que Andan Pero Los Veo Como Árboles Si Usted No Veía Nada Absolutamente Nada Y De Repente Empieza A Ver Aunque Sea Sombras Hermano Este Ciego Hablando De La Conformidad Hubiera Dicho Si Señor Ya Veo Ya Empecé A Ver Dejémoslo Ahí Suficiente Ya No Me Amén Pero El Ciego Dice Señor Ya Empiezo A Ver Y Empiezo A Ver Los Hombres Como Árboles Y Dice El Señor Los Estás Viendo Como Árboles No Los Ves Bien Todavía No Entonces Vamos A Seguir Trabajando Hasta Que Veas Como Yo Quiero Que Tú Veas Porque Aquí No Es Como Yo Quiero Ver Las Cosas Aquí Es Como El Señor Quiere Que Yo Las Vea Amén Entonces El Ciego Dice Señor Yo Las Veo Pero Las Veo Como Árboles Y Las Veo Que Andan Luego El Señor Pone Las Manos Otra Vez Sobre Los Ojos Y Le Hizo Que Mirase Y Fue Y Restableció Y Vio De Lejos Claramente A Todos Aleluya Yo No Sé Si Usted Puede Adorar Esta Tarde Hermanos Amados Yo No Sé Si Usted Puede Adorar Esta Tarde Amén Pero El Señor Quiere Que Nosotros Veamos Lo Que Él Quiere Que Nosotros Veamos Él Quiere Que Nuestra Vista Hermano Espiritual Este Bien Restablecida Iglesia Del Señor El Señor Si hay Algo Que Nos Está Llamando A Salir De Nuestra Conformidad Pero A Ver También Las Cosas Él Que Nos 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 Veamos Él Quiere Que Veamos Al Necesitado De La Manera Que Él Lo Ve Él Quiere Que Veamos A Las Multitudes De La Manera Como Él Veía Las Multitudes Viendo A Las Multitudes Tuvo Compasión De Ellas Él Quiere Que Veamos A Los Necesitados A Los Pobres A Las Personas Que Están Hermanos En Sufrimiento Quiere Que Les Veamos De La Manera De Que Él Las Ve De La Manera Que A Nos Place De Nuestra Propia Óptica De Nuestra Propia Manera De Ver Las Cosas Así Estamos Viendo Las Cosas Dios Quiere Que La Veamos De Otra Manera Yo Quiero Decirles Hermanos Amados Y Con Esto Termino Yo estoy Aquí Parado Frente A Ustedes Porque Hubo Una Madre Que No Estuvo Conforme No Estuvo Conforme Salió De Su Forma De Conforme Cuando Yo Bueno Para Contarles Un Poco De Mi Historia Mi Abuelito Fue De Las Primeras Personas Que Se Convirtieron En La Iglesia De Dios En El Salvador El Primer Misionero Que La Iglesia De Dios De Los Estados Unidos Mandó Al Salvador Se Llamaba Herbert Saibers Mi Abuelito Cuando Tenía Como 29 Años Más O Menos De Edad Le Escuchó Predicar Recibió A Cristo En Su Corazón Y Fue Una De Las Primeras Familias Que Se Convirtió A Cristo En Ese Lugar Cuando Yo Estudiaba En El Instituto Bíblico Ustedes Estudian De La Historia Y Todo A Mi Saibers Me Bautizó El Bautizó El Primer Misionero Así Que Cuando Mi Mamá Nació Mi Abuelito Y Eran Cristianos Y Cuando Yo Nací Mi Mamá Y Mi Papá Ya Eran Cristianos Así Que Yo Nací En Un Hogar Cristiano Tercera Generación De Cristianos Hermanos Cuando Yo Nací Pesaba 12 Libras 12 Libras Empecé A caminar Como a eso De los Nueve Meses Dice Mi Mamá Pero Cuando Tenía Casi 20 Meses De Edad Cerca De Ajustar Los Dos An Me Cayó Una Enfermedad Que Se Llama Poliominitis De Repente Mi Mamá Vio Que Empezaba A Caer Con Facilidad Se Me Aguadaban Los Pies Las Piernas Empezaba A Caer Con Facilidad Y Yo Soy Pie Plano Por Eso Usted Ve Que Yo No Es Que Yo No Esté Adorando Cuando Está La Adoración Yo A A Me Me Siento Un Poquito Porque Yo Sé Que Voy Estar Aquí De Pie Y Estar Dos Horas De Pie Para Mi Es Problema Entonces Mi Mamá Pensaba Que Porque Yo Era Pie Planos Me Tropezaba Y Andaba Cayendo Pero No De Repente Quedé Que Ya No Podía Caminar Completamente Y Los Doctores Determinaron Que Era La Enfermedad De Poliomitis Inválido Completo De Repente La Emoción De Que El Niño Caminaba Y Todo Eso Se Fue Abajo Y Yo Ya No Caminaba Un Día Mi Mamá Se Va Para El Médico Y El Médico Le Dijo Mira Ya No Hay Más Este Niño Va Quedar Así Para El Resto De Su Vida Ella Hermanos Con El Corazón Partido Se Va Para La Iglesia A La Casa Pastoral Y Le Cuenta Nuestro Pastor Le Dice Pastor Esto Y Esto Me Han Dicho Los Médicos Y Va Donde El Pastor Y El Pastor Hermano Guillermo González Nos Acostumbraron A Decirle Papayem Y El Papayem Un Hombre Fuerte De Esos Hombres Que Él No Sabía Ni Leer Ni Escribir Su Hija Esther Le 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 Pasaje Donde Él Iba A Leer Y Él Empezaba A Predicar Pero Un Hombre Con Unción Con Autoridad De Dios Amén Porque Hoy Hay Muchos Hombres Ahí Llenos De Teología Y De Conocimiento Pero Ausentes De La Presencia De Dios Y Estos Hombres Tenían El Respaldo Del Espíritu De Dios En Su Vida Y Entonces Llega Donde Papayem Y Le Dice Pastor Esto Y Esto Dijo El Médico Y Aquel Hombre Así De Manera Tosca Le Dice Mira Mi Mamas Se Llam Hilda Mira Hilda Para Qué Quieres Un Niño Inválido Vamos A Orar Por Él Pero Yo Quiero Que Hagas Un Pacto Con El Señor Esta Tarde Si Es Tuyo El Señor Te Lo Va Sanar Y Si No Hoy El Señor Te Lo Va A Llevar Imagínense A una Madre Le Digan Así Mi Mamá Dice Que Ella Con El Corazón Partido Y No Había Llegado A la Casa Para Que Orara Por 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 Mi Entonces Viene Y Le Dice Bueno Oremos Como La Una De La Tarde Mi Abuelita Como A eso De Las Tres De La Tarde Le Dice A Una De Mis Tías Oye Hija La Hilda Se Fue Para La Iglesia Y Hace Rato Si No Viene Se Llevo El Nino Andá Ve Que Pasa Y Estaban Orar La Hija Del Pastor Mi Mamá Y Cuando De Repente Yo Veo Que Mi Tía Venía Caminando Hacia Nosotros Estaban Orando Hablando Lengua Y Dice Mi Mamá Que Yo Salgo Caminando En Medio De Ellos Ese Día El Señor Me Sanó Pero Esto No Termina Aquí Cuando Yo Llego A Pastorear La Ciudad De Metapán Ahí Cerca Este Lugar Donde Vivía Papá Y Moyá Anciano Él Murió Hace Como Unos Cinco Años Siete Años Atrás Y Cuando Yo Estaba Recién Llegado Ahí A la Ciudad De Metapán Nos Vamos A ese Lugar Que Se Llam La Majada Donde Él Vivía Con Su Familia Allí Estaba Anciano Ya Visitarlo Quería Nunca Había Tenido La Oportunidad De De Agradecerle Lo Como El Señor Lo Había Usado Y Llego Y Una Familia Y Él Estaba Acostado En Una Hamaca Y Papá ¿Qué Tal? Dice ¿Quién Eres Tú? Yo Soy De allá Del Cantón Las Flores De Chal Chal Sí Y Dice Le Digo ¿Se acuerda Que usted Pastoreó La Iglesia De Dios En Chal Chal Sí Yo Pastoreé ¿De qué Familia Se acuerda? Dice Él Del Hermano Francisco Castillo Que es Mi Abuelita Ah De verdad Se acuerda Hermano Francisco Castillo Y Ahí yo Empiezo Como Hacerle Bromas Ahí De las Que Hacemos Entre Los Pastores Era El Mas Malía Era El Que Tiraba Los Pastores Para Afuera Así Que Pasó Y Dice Había Un Niño Que Le Dio Poliomenites Quedó Inválido Y Yo Le Dije A La Hija Del Hermano Francisco Vamos A Orar Porque Tú No Tienes Que Tener Este Niño Inválido Este Niño Si Es Tuyo El Señor Te Lo Va Sanar Con Esa Voz Así Fuerte Que Él Tenía Empieza A Decir Y Dice Y Empezamos A Orar Y Esa Tarde El Señor Lo Sanó Y Yo Le Digo Papá Yemos Aquí Este Niño Enfrente De Usted Ese Niño Era Yo Y Él Empezó A Glorificar El Nombre Del Señor Porque El Señor Hace Cosas Extraordinarias Si Puede Estar De Pie Conmigo En Esta Tarde Hermanos Amados Yo No Sé Cual Sea Su Necesidad En Esta Tarde Yo No Sé Cual Sea Su Condición Por La Cual Ha Venido Usted Este Día La Iglesia Si Recibir Más De Lo Mismo O Tener Una Experiencia Extraordinaria Con El Señor Pero Déjeme Decirle Que Hoy Puede Ser Su Tarde Hoy Puede Ser Ese Momento Cuando El Señor Le Saca De La Aldea Hoy Puede Ser Ese Momento Cuando El Señor Le Saca De Su Forma De Confort Y El Señor Le Hace Experimentar Algo Sobrenatural En Su Corazón Y En Su Vida Hoy Esta Tarde Oh Gloria Al Señor Yo Siento La Presencia Del Señor En Este Lugar Si Hay Algo Que La Iglesia Necesita En Este Tiempo Salir De Su Comodidad Que Nos Cuesta Salir De De Nuestra Comodidad Que Nos Cuesta Separar Unas Horas Al Día Para Buscar La Presencia Del Señor Que Nos Cuesta Hermanos Amados Si Usted Está Decidido Venga Al Altar Esta Tarde Venga Al Altar De La Oración Señor Estamos Cansados De Esos Cultos Secos E Insípidos Donde No Pas Somos Una Iglesia Pentecostal Pero Hace Tiempos Dejaron De Haber Bautizados En El Espíritu Santo Somos Una Iglesia Que Creemos En La Sanidad Divina Pero Hace Tiempo Que El Señor Dejó De Sanar Somos Una Iglesia Que Creemos En Los Milagros Pero Es Lo Menos Que Sucede En Medio De Iglesia Somos Una Iglesia Pentecostal Pero Ya Somos Hombre Ya No Hay Señales Ya No Hay Maravillas Ya No Hay Milagros En Medio De La Iglesia Esta Tarde Hoy Esta Tarde Hoy Esta Tarde Algo Sobrenatural Un Milagro Un Milagro Un Milagro Tú Que Estás Clamando Por Un Milagro Que Estás Clamando Por Un Milagro Hoy Hoy Es Tu Tarde Hoy Es Tu Día Hoy Es Tu Día Hoy Es Tu Día Hoy Es Tu Momento Hoy Es El Momento De Recibir De Dios El Cristo Que Sana Está Aquí El Cristo Que Libera Está Aquí El Cristo Que Sacó Al Diego De La aldea Oh Que Iba La Basurí Bebe Que La Basurí Oh Aleluya Aleluya Adora Adora Como Nunca Adora Como Nunca Adora Como Nunca Si Lo Adora Como Lo Has Hecho La Semana Y Todo Ha Seguido Igual Todo Seguirá Pero Si Esta Tarde Haces La Diferencia Si Esta Tarde Si Esta Tarde Si Esta Tarde Haces Algo Diferente Grita 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 Adora 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 Aleluya 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 Bendito sea el nombre del Señor Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Lenguas de fuego Bautiza Bautiza El que bautiza está aquí El que cambia Transforma El que cambia vidas El que llena vida El poder está aquí Adora, 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 adora Levanta, levante, levante Esa adoración al Señor Levante, levante, levante Esa adoración al Señor Levante Esa adoración al Señor Aleluya 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 Él sanó nuestra violencia El castigo en nuestra paz Sobre Él Y por su fin Lo sanó A los que creen En mi nombre echarán Fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en su mano serpiente Si me vienen cosas por ti Pero no les hará daño Y sobre los enfermos Contrar sus manos Y se hará 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 Oh, y malaba su vida Debe, de quita más Oh, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Alguien está recibiendo Alguien está recibiendo Le resta Le resta Le resta Le resta Le resta Le resta Recibe, recibe Recibe, recibe Y te fiesta, Señor Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Aleluya, 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 aleluya Y te fiesta, Señor Recibe, recibe, recibe El que sana está aquí El que sana está aquí El que sana está aquí Recibe, recibe, recibe Recibe de Dios Recibe de Dios Una unción fresca Una unción del Espíritu Algo sobrenatural Algo sobrenatural Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Aleluya, 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 aleluya Algo sobrenatural Algo sobrenatural Hoy es tu día Hoy es tiempo de recibir Es tiempo de recibir Es tiempo de recibir Es tiempo de recibir Recibe, recibe Recibe Algo sobrenatural 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 Cadenas son rotas Cadenas son rotas Cadenas son rotas Hasta aquí El que libera Hasta aquí El que sana Hasta aquí El que sana Hasta aquí El que libera Hasta aquí Aleluya, aleluya Alabado, alabado, alabado Alabado sea Dios Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito Es el Señor Maravilloso, maravilloso Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca he visto un justo Sin respuesta O que daré sufrimiento Basta solamente Espera Lo que Dios irá Hacer A sus manos Y es hora De vencer Alabado, alabado, alabado Sin perderte, alabado Está llorando, alabado La prueba, alabado Está sufriendo, alabado No importa, alabado Al avanzar, escuchar De parte de ti Alaba, alabado Sin perderte, alabado Si, si, señor Si, señor Si, señor Si, señor Siga adorando Siga adorando Siga adorando Estás conmigo alabado Alaba No importa, alaba No importa, alaba No importa, alaba No importa, alabado El de abriendo El de abriendo Quebrado cadenas Sacando la esquina Manda sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para Dios Le confía Familiar Contigo De noche Y de día Levanta sus manos Tu victoria Quejó Comienza a crecer Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba 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 Gracias Alaba 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 Él trabaja Para los que confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta sus manos Tu victoria De Dios Comienza a cantar Alaba 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 Gracias. Gracias. Aleluya Dios. Gloria Dios. Gloria Dios. Gloria Dios. Gloria. 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 Gloria a Jesús. Señor le adoramos. Señor Jesús. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi pie te alcanzaré, con mi pie te tocaré, mi milagro así vine, y sé que transformaré. Con mi pie te alcanzaré, con mi pie te tocaré, mi milagro así vine, y sé que transformaré. Con mi pie te alcanzaré, con mi pie te tocaré, mi milagro así vine. Con mi pie te alcanzaré, con mi pie te alcanzaré, mi milagro así vine. Con mi pie te alcanzaré, con mi pie te alcanzaré, mi milagro así vine. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por sacarnos de la comodidad, Dios mío Señor, del confort. Señor, Señor, ayúdenos a trabajar, Dios mío Señor, arduamente en su obra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Gracias por hablar, Dios mío Señor, a mi vida, a la vida de todos, Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias, denle un aplauso a Cristo esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Pastor. Tremenda palabra que el Señor los... Pero yo espero que no solamente la oigamos, sino que la pongamos en práctica. Dios está llamando a la iglesia a hacer algo. Hace tiempo que Dios está llamando a la iglesia a hacer algo. Hoy se nos habló de que no solamente es de decir, sino de hacer las cosas. Y necesitamos hacer, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. No de lo que no hicimos, ¿verdad? Sino qué fue lo que hiciste para mí, para mi obra. Así que, gracias al Señor por la palabra de esta... Antes de despedirnos, yo quisiera invitar a la iglesia. Esta semana tenemos semana de oración aquí en la iglesia. De las siete de la noche hasta las ocho de la noche, una hora de oración. Así que, el lunes estamos orando aquí. El martes estamos en el otro edificio, porque hay ensayo aquí. Así que, el martes allá y luego regresamos acá. Así que, yo invito a la iglesia, invito a los líderes, invito a todos los que, ¿verdad? Ministramos en este altar, ¿verdad? Vamos a venir al altar de Dios y vamos a aclamar al Señor y vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Que Dios levante ministerios, levante líderes, levante misioneros, predicadores, lo que Dios quiera hacer, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor. Damos gracias al Señor por los pastores que han estado aquí con nosotros hoy en este día. Y gracias por el reconocimiento que otorgaron a la iglesia, porque este es de la iglesia, es un trabajo de la iglesia, de un conjunto que se hace. Así que, damos gracias al Señor. Gracias.